El presidente Andrés Manuel López Obrador acaba con una de las más grandes ambiciones de este empresario ratero como lo es Carlos Slim. Vamos a ver por qué y es que el presidente resulta que ya decidió el rumbo del terreno que ocuparía el nuevo aeropuerto internacional ubicado en el área lacustre del lago de Texcoco. Vamos a ver todo lo que está pasando, por qué es muy interesante y cómo también sacamos otras deducciones más. Por ejemplo, el hecho de que Meade se reunió con Carlos Slim y la nueva trampa que le están poniendo al presidente o le quieren poner al presidente Andrés Manuel López Obrador. Quédate en mi nuevo video, bienvenido. Pero antes de comenzar te invito a que le des manita arriba si estás contento de lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador está haciendo con estas ratas de alcantarilla. Dislike si estás a favor de que Carlos Slim siga construyendo ese aeropuerto. Bueno, ahora ya no se va a construir. Si eres nuevo suscríbete activando la campanita, no le tengas miedo al éxito. Bienvenido. Vamos a ver, vamos a irnos, vamos a ir poco a poco viendo lo que está pasando. Bueno, resulta que el presidente hará del Naim un parque deportivo. Pero fíjense bien, fíjense bien lo que está pasando. El día de ayer, el día de ayer hablamos de esto. La taquiza de Meade y los políticos organizaron un complot precisamente en la festividad de Pepe Meade. Este hombre honorable, creo que el presidente se equivocó en ese día, pero bueno, insisto. Ahora bien, uno de los nombres que figuraban en esa reunión, en esa taquiza, es Carlos Slim Dominic. Dominic, entonces, resulta que este empresario, como muchos lo llaman, que es más que una rata, pues se reunió con José Antonio Meade, porque el presidente destruyó uno de sus proyectos y ambiciones más grandes, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, en donde hay reportes, una investigación muy buena de proceso, en donde se ve que le estaban quitando sus tierras a la gente, pues para apropiarse de todo esto. Y además, que la cúpula empresarial y política ya era dueña de algunos de los terrenos aledaños a esta obra. ¿Por qué? Porque planeaban construir hoteles, centros comerciales de lujo, todo, 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 pues para ganar más dinero. Ahí estaba el negocio del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Además de que se reportó desvío y triangulación de dinero en ese aeropuerto. Estaba muy, muy dura la cosa. Entonces, el presidente dice, y se mantiene firme, fue el primer manotazo, se los dije ayer, fue el primer manotazo del presidente de decirles, no, aquí el que manda soy yo. Y entonces, les dijo no y cancela el aeropuerto. Los empresarios estaban dubitativos, pensaron que el presidente no tomaría esta medida extrema, pero resulta que, oh sí, para su mala fortuna, sí lo hizo y lo canceló. Ahora bien, le preguntaron a Carlos Slim, a ver, compa, ¿cuánto invertiste en esa obra? Carlos Slim dijo en una entrevista expresa, dijo, no invertí nada, utilicé el dinero de los afores de los mexicanos. Es increíble toda esta corrupción y todavía se enojaron y estaban pataleando, estaban dando sus patadas de ahogado. Por ejemplo, Juan Pablo Castañón, vimos cómo estaba vociferando en contra de Andrés Manuel. También el propio Carlos Slim llegó el punto en que se resignaron, podríamos decirlo así, se resignaron a que el aeropuerto finalmente no iba. Bueno, decían que el presidente Andrés Manuel López Obrador no cuida el medio ambiente, que es una persona que no le interesa el medio ambiente, no le preocupa eso, dicen. Pero vemos todo lo contrario cuando vemos, nos encontramos con este artículo, en donde el presidente va a convertir precisamente ese terreno, lo va a convertir en un parque deportivo, lo cual me parece excelente. Entonces, vamos a pasar de todo este daño ecológico, bueno, vamos a pasar de todo este daño ecológico, de todo este ecocidio, a este hermoso y bello parque. Bueno, es una imagen que no oficial, pero es a final de cuentas lo que el presidente plantea para esta área, que comprende más de 4400 hectáreas, ahí lo tiene. Entonces, vemos que el nuevo aeropuerto no era viable precisamente por el gran gasto que se iba a llevar a cabo en esa área. De hecho, se gastó muchísimo dinero, pero el presidente a final de cuentas dijo no va a la obra. Estaba en una zona donde era un lago, entonces tenían que rellenar toda el área, pero tampoco se podía desperdiciar, y así que el presidente fue el que decidió por esta alternativa. Después de tanta polémica, el terreno del nuevo aeropuerto internacional de México se habilitará y se transformará en un parque deportivo. Así lo dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a rehabilitar toda la zona afectada. Muy pronto se les va a dar a conocer cómo se va a rehabilitar toda esta área y el uso que va a dar esta extensión de terreno, que desde luego va a ser para uso público, ecológico, deportivo, en general, anunció el presidente de México. O sea, cualquiera va a poder entrar a ese lugar y divertirse, pasar una tarde muy amena con su familia. Va a ser muy interesante. De hecho, se me ocurre ir a ese lugar, ¿no? A disfrutar un día de esto, ¿no? Cuando ya esté listo. Sin embargo, la cancelación de este proyecto surgió cuando ya se había construido el piso del edificio central. Luego de que por votación los mexicanos decidieran a favor del lago y no la construcción de esa obra. Asimismo, este lugar se levantó la torre de control y algunas columnas, por lo que se reconstruirá el lugar y se rehabilitará para que sea ecológico y natural. En ese mismo sentido, el presidente Andrés Manuel aseguró que durante años el plan de Texcoco intentó regenerar la zona. Sin embargo, intentaron afectarla con la construcción del aeropuerto. Se cae, se cae el teatro de Peña. Obviamente lo presionaron, sufrió una presión bastante fuerte por parte de los empresarios. Podemos darnos cuenta en estos momentos. Date cuenta de lo que está diciendo. Se planteaba que esta zona estuviera bien, pero no. Optaron por este aeropuerto porque estaban con la ambición de ganar más dinero. Finalmente no se lleva a cabo esta obra. Me da muchísimo gusto. Y para que vean otra muestra de los rateros que es Carlos Slim. Que no le preocupa el medio ambiente. Muchos atacaron al presidente Andrés Manuel López Obrador. Porque decían que no le preocupa el medio ambiente. Que únicamente está loco y cosas así. No por ese estilo. Pero resulta que grupos civiles acusan que minas de Carlos Slim dañan la salud de los chiapanecos. Y están saqueando la tierra. Esto es lo único que hace Carlos Slim en Escuintla, Chiapas y en algunas otras zonas. Se empezaron a manifestar porque precisamente dicen que las minas de Carlos Slim dejan sus porquerías ahí. Contaminan el medio ambiente y dañan la salud de las personas que habitan ahí. Que básicamente los explotan también, hay que decirlo. Eso es Carlos Slim. Un explotador, un ratero. No les paga bien a sus empleados. Y además es un ratero. No, quería construir muy fregón esta obra del nuevo aeropuerto con el dinero de los mexicanos. Ah, muy fregón. Nosotros le pagamos sus negocios. Pues no señor, se acabó. Y con esto queda demostrado que la cuarta transformación va en serio. Y que no importa a qué intereses se vayan a ver afectados. Si no cumple con las normas, si no es legal, el presidente dice no va. Este es el llamado que hace al presidente. Por eso vimos el día de ayer, precisamente, como por esta frustración se encontraron en la taquiza con José Antonio Meade. ¿Preparan un golpe severo? No nos cabe la menor duda. Pero aquí nosotros vamos a estar desde esta humilde morada apoyando al presidente Andrés Manuel López Obrador. Si el video te gustó, dale manita arriba, compártelo con todos tus amigos a través de Facebook, Twitter, Instagram, en todas tus redes sociales, en todos tus grupos, con todos tus amigos, para que se enteren de todo esto que está pasando. Dale like a este video, también sirve, sirve muchísimo. Y si eres nuevo, suscríbete activando la campanita, no le temas al éxito. Nos vemos hasta el próximo video. Muchísimas gracias. Bye.